Solo leveling en realidad fue un fracaso Y es que en este momento ha sido uno de los animes que menos ventas obtuvo en el tema de los Blu-rays Sino que tan solo había vendido menos de 634 copias Pero un tema fundamental en todo esto es que el tema de los Blu-rays y DVDs Es fundamental para saber si es que una obra ha sido exitosa o no Ya que todo esto es específicamente dirigido a lo que es el manga o la obra original Bueno pues esto argumenta que si pueda tener la siguiente adaptación al anime Uno de los casos más concretos es que fue que Chazoman obtuvo más de 1500 ventas Pero aún así se mantuvo como un fracaso Uno de los casos más concretos y específicamente de esta temporada Fue la que vendió más de 8000 copias Y es que estamos hablando de Majo Shoujo Niakogarete El anime de las chicas mágicas que han estado masoquistas Bueno pues en esta ocasión mostró que solo leveling realmente fue un fracaso Aún así se ha confirmado que va a tener más de una temporada E incluso puede que adapten todas las novelas ligeras Causando la gran incógnita si es que realmente esto importa hasta cierto punto O tal vez ya no es tan importante como hasta hace unos años Ya que la distribución por medio de streaming ha sido fundamentalmente importante Cuando se trata de ver anime Ya no es tan indispensable que compresione el tianguis el siguiente capítulo de Naruto ¡Suscríbete al canal!